¡Ey, chicos! ¡Por fin hemos llegado a la guardería! ¡Por fin! ¡Ya se hizo de noche! ¡No! ¡Ahí está nuestra profesora! ¡A ver! ¡No me espera! ¡No, Lili! ¡A ver qué nos quiere hacer Lili! ¡Nos va a estar cuidando! ¡No! ¡En dos días! ¡Dos días y nuestra familia! ¿Qué es esto? ¡Esto es ya mi mamá! ¡No quiero regresar a la casa! ¡Ayuda! ¡No está invitando a entrar! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¡Quiero dulces! ¡Quiero chocolate! ¡No! ¡Qué cool! A ver, bienvenido, siéntate libre ¡Oh, la madre! ¡Mira, mira, mira! ¡Tiene unas escaleras! ¡Mira! ¡Ah! ¡Está bien hermoso! ¡Sí! ¡Está muy cool! ¡Venga, mira, mira! ¡Acá hay jueguitos! ¡Miren! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Hala! ¡Hay un cohete! ¡Uy! ¡Una arriba! ¡A ver, para ver! ¡Ay! ¡Mírate! ¡Ah! ¡Es un trencito! ¡¿Qué pasó?! ¡Un tren de madera! ¡Pero no hace nada! ¡Eto! 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 ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Te subes, no! ¡A ver! ¡Avanza! ¡Cosa! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Ah, no! ¡Avanza! ¡Eto! 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 ¡Avanza! ¡Eto! 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 ¡Avanza! ¡No tiene! ¡Ah, aquí está la cocina! ¡Aquí está la cocina! ¡Aquí está la cocina! ¡Aquí está la cocina! ¡Ah! ¡Ah! ¡Comida! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡Mi comida! ¡Sí! 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 ¡Tráenos la comida! ¡A ver! ¡Bien! ¡Parece que tacos! ¡No! ¡¿Cómo que los tacos ganaron? ¡Sí! ¡No! ¡Ganaron los tacos! ¡No! ¡Yo quería pizza! ¡No se vale! ¡Ay! ¡Pero los va a pedir a domicilio! ¡Espero que los pierdan en un mes sitio! ¡Y que no esté frío! ¡Porque si no ya no quiero nada! ¡Sí! ¿Verdad? ¡La verdad es que no llegue tan tarde! ¡Porque si no aquí no vamos a morir de hambre! ¿Vamos a subir por la ventana? ¡Va a tocarse! ¡Para que lleguen los tacos! ¡Eh! ¡Eso debe ser la comida! ¡Polo! ¡Ale! ¡Llegó la comida! ¡Corre! ¡Llegó la comida! ¡Eh! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre Lili! ¡Ya! 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 ¡Quiero la comida! ¡Ya! ¡Quiero! ¡Mami! ¡Tengo hambre! ¡Granco! ¡Este taco está frío! ¡No lo quiero! ¡No lo quiero! ¡Este taco está muy gris! ¡No me gusta! ¡Esto está calentito! ¡Ale! ¡Jubi! ¡Calentito! ¡Esto parecía envenenado! ¡Estaba envenenado esas cosas! ¡No me gustó! ¡Dice! ¡Debemos llegar a dormir ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dormir! ¡Pero a mi habitación! ¡Pero ¿Dónde vamos a dormir? ¿Porque yo quiero jugar? ¿Dónde vamos a dormir? ¡Yo creo que estoy jugando! ¿No vamos a jugar? ¡Sí! ¡Yo quiero jugar! yo quiero subirme, a mi me gusta el tobogán ahi voy, ahi voy, ahi voy ahi no me estoy mal ahi esta chido ahi no me puedo tirar, ahi estoy corre, corre, corre me ayudan por favor me ayudan, no me puedo levantar respiración boca a boca que respiración boca a boca a boca quítate sucio, quítate sucio que estabas muerto, que entonces querías ayudar no, pero respiración boca a boca a boca que sucio eres que paso, se fue la luz se fue la luz los retiros van a entrar no, 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 Lele no te vayas no nos dejes solo no nos dejes solo sucio no, 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 Lele no te vayas que es oscuro se fue nos abandono chicos ahora que vamos a hacer yo me quedo al lado del cubito que hay luz es medio chido quedémonos aquí porque y si contamos cosas de terror así que se ponen la noche no, que es eso, que es eso que lo que viste en la ventana que es eso, que es eso ahi afuera de la ventana ahi afuera de la ventana hay un monstruo un monstruo corre, corre, corre corre, corre corre, corre se nos viene un monstruo se nos viene un monstruo donde grita el monstruo no, ay, ay donde viene el monstruo, donde viene el monstruo tengo mucho miedo tengo mucho miedo ay esta abajo, esta abajo esta abajo ahi viene, ahí viene, corre, corre, corre tírense 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 ay que miedo con el monstruo necesitamos escondernos ay 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 sube, 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 sube viene, escapé del otro suyo tírense, ay que viene no, viene, viene, corre corre, corre escapé escapé corre, corre corre, corre se quería quedar en casa ahi esta corre, corre no vienen otra vez tengo mucho miedo tengo mucho miedo no sabe cómo bajar escalera se cayó se cayó se cayó se cayó se que no sabía bajar escalera no, se cayó el monstruo eh, ya se fue ya se fue ya se fue yo no lo veo si fui a ver, miren la ventana Lili Lili, ¿qué cu? se cayó ¿dónde está Lili? Lili, vení te queremos contar algo no, había un monstruo, ayuda Lili, ayuda pero, ¿qué clase de profesora es esta que nos deja aquí abandonados? sí se está riendo, dice que monstruo jajaja me cree tonto, ¿verdad? me cree tonto ¿cómo? ¿me estás diciendo tonto? vení, venía por mí, venía por mí venía por mí venía por mí no, no, esto que quiere ir a la cama no quiere ir a la cama ahí viene Lili, no ahí viene Lili a la cama, a la cama rápido, rápido, rápido no, 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 no yo voy a la cama de las chicas adiós yo soy una chica ¿cómo que de las chicas? si de la vivo jajaja ah, pues estamos ahí a ver, yo puedo dormir aquí no, quítate, quítate yo subo arriba aquí, aquí, aquí hay que dormir justo por si aparece el monstruo no, 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 tú duerme tú duerme en otra cama sucio ahí está ah, qué rico ah, 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 ah ¿qué pasó? ah, 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 ah chico, chico, soñé algo soñé algo soñé algo, soñé algo soñé ¿alguien vio esto? ¿alguien vio esto? ¿o fue mi sueño? soñé que venía el monstruo sí, yo también ah, ah, ah pero, pero, no sé, no sé no podía ver pero, ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿qué era? ¿el monstruo desde hace rato? yo no sé, no lo podía ver no lo podía ver bien creo que era negro yo creo que sí era el monstruo yo creo que sí era el monstruo yo creo que sí era el monstruo tengo mucho miedo yo también sé mucho miedo no pasa nada hay que salir vamos a explorar a ver si está el monstruo ¿cómo? que buenos días Lili ven pa' acá, ven pa' acá volví allá a plantar no, no, no vamos, vamos a desayunar quiero desayunar quiero desayunar sí Lili, vimos otra vez el monstruo pero yo quiero huevito Lili, Lili, tonta si existe el monstruo yo quiero huevito no había tenido sueño no dormí nada bien anoche yo tampoco por eso quiero unos huevos unos huevos fritos con bacon por favor ¿cómo que panqueques? ¿cómo que panqueques? ¿cómo que panqueques? ¿esto es lo más rico? ¿qué dices? no, qué rico sí, lo más rico son los huevitos ah, pero bueno yo vine a buscar tocó panqueques de comer ay, no, 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 no no me gustan los panqueques oye, teníamos que hacer un plan secreto para acabar con el monstruo siempre que no está Lili aparecísimos así que teníamos que hacer algo de verdad teníamos que aprender yo digo que que es Lili se convirtió en monstruo yo siento que nos está asustando yo diría que agarráramos un cuchillo ¿cuchillo? ¿cuchillo? ¿un cuchillo? ¿cuchillo? no y nos defendemos, ¿no? bueno, sí sí, 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 así nos podemos si nos podemos defender de monstruos y ven, pues le damos un duelo a muerte con cuchillos sería chido vale, vale, vale vamos, vamos, vamos cuchillo no, no, no sé qué hora es sucia, no sé qué hora es no tengo un reloj no tengo reloj el tiempo de jugar vamos a ir a jugar es verdad a ver, a ver están dando están dándole el mejor programa del mundo tu gato si siento en el espacio pero chicos, afuera hay un lindo parque para estar al aire libre, cagos a ver, a ver, a ver, a ver ay, si siento una pelota tira no, yo quiero los culumpios yo quiero un culumpio ahí está pero veo uno no creo pesó mucho, pesó mucho pesó mucho no, no se mueve te lo quito te lo quito Katana, te lo quito ouch bueno, vamos a jugar el pelota venga, venga como Maradona venga, venga dale, dale yo soy Messi las meto todas si vas a empezar con tus homosexualidades no puedes jugar no, no y Katana es el bicho Katana es el bicho dale dale, dale no, Lili como que te vas a ir no, no prepárense chicos el monstruo viene cada vez que llego a vi no, no me quede a cargo de ustedes como que tú a cargo no, no, no o sea o sea que Katana o sea que Katana es nuestra mamá ahora si 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 ay ay, se va a li ay Dios ay, si me no Katana yo tengo hambre a ver de comer no, no, no chicos, chicos acuérdense que cuando se va Lili Llega el monstruo no no se apareceron las luces Debemos que prepararnos ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Porque cada vez que se va Lili se pone feas las cosas No me gusta esta casa No sé, pero creo que es el monstruo Creo que es el monstruo viene otra vez La Lili, para mí que se puso una máscara, no sé por qué Sí, yo digo que Lili nos está haciendo una broma De verdad Ay, chicos, tengo mucho miedo De verdad, tengo muchísimo miedo Lo veo, lo veo Ese es el monstruo Ese es el monstruo Tengo miedo, se está metiendo en la chimenea Se está quemando, qué tonto No, no, no se está quemando Se está quemando la televisión Se está quemando todo Se está quemando todo Lili no va a pegar ¡Curre Beto! Extintor, extintor Rápido, rápido ¿Cómo va el extintor? ¡Garrelo, agarrelo! Agarrelo, agarrelo, agarrelo ¡Garrelo, imbéciles! Ahí está ¡Echen, echen, echen, echen! ¡Yo, yo, 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 yo! Ahí está, apaguemos el juego ¡Haremos de nuevo! Que Lili nos entere Que Lili nos entere Porque nos echan la culpa a nosotros Eso es todo, he terminado Debemos escapar de aquí Sí, es que tenemos que escapar Porque después nos mata Y ya no puedo volver con mi mami verdadera Porque tú eres mi otra mami Creo que Lili ya ha cerrado la puerta, ¿eh? Debemos escapar Antes de que nos puse algo con ese monstruo ¡Es verdad! Tenemos que escapar A ver, hay que buscar una manera Una manera de salir Hay que buscar una manera ¡Herm! Tenemos que poner unas llaves Una ventana abierta Podemos escapar por el jardín ¡Eh, eh, eh! Vengan, vengan, chicos Recuerdo haber visto un lugar ¡Verdad, verdad! Vengan, recuerdo haber visto un lugar aquí Aquí Me parece que era Esa ventilación Me parece que era esto A ver, a ver, ¿dónde? ¿Aquí? Aquí, aquí, aquí ¿Qué podemos subir? Pero no podemos salir ¿Qué necesitamos algo? No podemos No podemos No podemos No podemos salir de aquí ¡Hay que buscarla! A ver, ¿dónde me dejan Lili las herramientas? Eh, Pamica la deja en el sótano No sé Creo que estarán en el sótano Vamos a ver Vamos a investigar ¿Ahí? A ver, a ver El sótano está cerrado Tenemos que buscar otra manera Vamos a buscar bien Vamos a buscar bien De acuerdo Ok, yo voy a ver En las situaciones ¡No, mira, aquí! ¿Aquí? ¿Dónde? ¡Ay, lo agarré, lo agarré! ¿Qué cosa? A ver, a ver Venir, venir ¡Vamos, vamos, vamos! Escapemos ¡Corre, corre, corre! Temos que escapar ¡Uf, uf, uf! ¡Corre, corre! ¡Ahí está, Rosito! ¡Vamos, nos, nos, nos! ¡Vamos! ¡Escapémonos! ¿Y por dónde tenemos que ir? Acá está cerrado Aquí está abierto ¿Por aquí? Aquí hay salida ¡Ay! No hay salida ¡No, sí! ¿Qué te ha pasado? ¡Beto! ¿Dónde estás, Beto? ¿Ah? ¡Nos encerramos! ¿Por qué se hicieron? ¡Nos encerramos! ¡No, no! ¡Ay, me agobio estar encerrado! ¿Qué fue? ¡Beto, no, señor! ¡Yo tenía que cuidar de ustedes! ¡Míralo, qué moliado! ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos salir de aquí? Vamos a pensar ¿Saltamos? ¡Vamos a saltar a todos! ¿Qué? ¡Saltemos, saltemos, saltemos! ¡Eh! ¡Ya lo abrimos! ¡Eh! ¡Ahí estamos! Pero ¡Se me la cocina! No volvimos a entrar ¡Oh, no! ¿Volvimos a entrar? ¡Eh! ¡No! ¡Otra vez aquí! ¡No! ¡No! ¡Ay, no fue para nada! ¡Fue una pérdida de tiempo! ¡Yo creí que eso servía! ¡Vamos a volver a ver si sale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no! ¡No vayas, Beto! ¡No vayas! ¡Vente, vente, vente, vente! ¡Que yo no quiero estar con el monstruo! ¡Ven pa! ¡Vente! ¡Hay que buscar otra manera! ¡O esperemos a Lili! ¡Hay que esperar a Lili! ¡Yo creo que hay que esperar a Lili! ¡No puedo romper esto! ¡Sube! ¡Pero venga pa' acá! ¡Esperemos a Lili! ¡A ver, vale, vale! ¡Venga, venga, Lili! ¡Vamos! ¡Oh, Lili! ¡Corre, corre! ¡Viene Lila! Lili, 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 Lili ¿Qué pasa conmigo? Sí, ella nos cuidó muy bien Ella nos cuidó bien Ella nos cuidó bien Sí, pero... ¡Me está otra vez en ese monstruo ahí! ¡Es que seguro no nos va a creer! Sí ¡Cómo que no hay ningún monstruo! ¡Cómo no! ¡Si el monstruo era tan feo como la mamá de Betofei! ¡Hola! ¡Mi mamá no te metas, payaso! Pero si tienes... Si tienes... ¿Cómo no lo hiciste? Si tienes un monstruo de madre ¿Cómo que te vas a dormir? ¿Te vas a dormir? ¿Cómo que se va? ¡Oh! Uy, uy Yo le voy a decir a mi madre que no me vuelva a traer acá No, 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 no ¡Tiene que aceptar que ella no va a creer en nosotros Y el monstruo no va a comer a todos! Sí, no, no, no Ella no nos va a creer nada No nos va a creer nada ¿Tiene que salir de aquí de otra manera? Si ella no nos cree que se la coma ella ¡Nosotros no! ¡Exacto! Sí, vamos a buscar otra manera ¿Pero por dónde podemos salir? ¿Por la puerta? No se puede Tenemos que buscar algo mientras ella estamos haciendo la... Así estamos ¡Eh, chicos! ¡Chicos! Aquí, esa puerta es de vidrio Esa puerta es de vidrio ¿La podemos romper? ¿La puerta todavía está abierta? ¿Se puede romper esto? Yo creo que se puede romper ¿Por qué no cierran? ¿Por qué no cierran el hilo? ¡No! ¡Ah! ¡Sáqueme de aquí! Ya me quiero ir Pero Beto, a ver ¡Ayuda! No es momento de pintar No es momento de pintar No estoy disfrutando Soy Art Attack No es momento de pintar Es momento de escapar ¡Venga, te voy a abrirlo con el martillo! ¡Ábrelo! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Escapemos! ¡No! ¡Y ahora Lili que no va a decir! ¡No! ¡No, Betofi! ¡No! ¡Betofi! ¡Escapemos! ¡No, Cata, no escapemos nosotros! ¡Es Betofi! ¡No! ¡No! ¡Betofi! ¡Que no sé qué le voy a decir a la mamá de Betofi! ¡Ay, no! ¿A poco cómo le vamos a aplicar el monstruo? ¡Ay, qué lindo! ¡No nos dejamos salir de la casa! ¡Tenemos que permanecer en este bosque un buen rato! ¡En este bosque! ¡Pero que no voy a venir a buscar! ¡Tenemos que hacer señales de humo! ¡Tenemos que buscar algo! ¡Pero yo tengo hambre! ¡Tenemos que buscar algo de comida! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Yo creo que debe haber por ahí alimento! ¡En los árboles! ¡Debe haber algo! ¡Ebe haber algo! ¡Aquí no hay nada! ¡Vamos a buscar aquí! ¡Aquí no hay nada tampoco! ¡Acá hay manzanas! ¡Ven! 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 ¡Ven para allá! ¡Allá! ¡Corre! 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 ¡Voy corriendo! ¡Ven aquí manzanas! ¡Sobrevivimos! ¡Vamos a sobrevivir esta noche! ¡Ahí está! ¡Pero! ¡Te las comiste todas! ¡Pero! ¡Te agarraste todas las manzanas! ¡Dame un poquito! ¡Vamos a encontrar una manzana para nosotros! ¿Y qué? ¡A ver! ¡Dame! ¡Dame las pocas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dame! 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 ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ahí tengo manzana! ¡Manzana! ¡A comer! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya tenía mucha hambre! ¡Eso de escapar de ese monstruo! ¡Pues da hambre! ¡Pero ahora! ¡No sé de Lili! ¡No sé! ¡No sé! ¡Ahora! ¡Eh! Katana no... ¡La casa no está! ¡Ya no está la casa! ¡Está una casa ya abandonada! ¡Y la casa de Lili no está! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡No está! ¡Tengo mucho miedo! ¡Estoy en el bosque buscando! ¡Tengo mucho miedo! ¡Ay! ¡Y no me siento bien! ¡No me siento bien! Creo... Creo que las manzanas estaban... Estaban envenenadas. ¡No! ¡No se estaban podrías! ¡Katana! ¡Qué manzanas nos recogimos! ¡No! 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 Gracias por ver el video.